Buenos días, aquí está la bicha. Quiero compartir un material que me mandó Laura Artal de parte de Adrián Prat, el periodista que tenemos, que siempre viene a este programa, allá en el sur, en Guayana. Él dice así, anunciaron la directiva de Sidor, además de Sanz, de Diosdado, de Gese, de la mujer del presidente, de Yubiri Ortega, que es la ministra del ambiente, Erika Farías y un tal Núñez, de PDB Industrial. ¿Qué problema? Aunque parezca insólito, se pregunta a Adrián Prat. ¿Qué le ha hecho Guayana a Chávez? ¿Y qué le hemos hecho nosotros a Chávez? Que parece que nos tiene rabia. Y por cierto, viste ayer a la abogada del comisario Simonovi, contando cómo le negaron el derecho a ir al médico para que le vea un problema que tiene en la columna. Parece que tiene problemas que tiene que ser operados muy dolorosos en la columna. Bueno, se lo negaron a la fiscalía. Pero igualito se lo hicieron a Elillo Sedeño, cuando tiene que ir a una clínica privada a hacerse una cantidad de exámenes en los intestinos. Bueno, sin embargo, ayer mismo nos enteramos por la fiscalía que la fiscalía designó a un fiscal para que se ocupe nada más de verificar las condiciones de reclusión en las que se encuentra Lina Rón, la cantidad de comida que come Lina Rón, su salud y si verdaderamente está recluida allá en la DIN. Por cierto, que yo le mostré el dibujo ese que hicieron de Lina en la Carraca. De allá mandó una carta diciendo que se la calaba porque la palabra de Chávez es la palabra de Dios para ella y que ella se va a quedar presa ahí para toda la vida. Bueno, recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia o lo que quieras a través de tu celular enviando la palabra Bicha seguido tu comentario al 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos manden. Enviar mensajitos de este programa es más fácil a que nos dé una indigestión con el bocotón de carahotas que nos mandarán de la República Dominicana a cambio de petróleo. Pero viste la broma de Lina Rón, ¿no? Un fiscal para verificar que Lina Rón está comiendo y está bien y la misma fiscalía le niega el derecho a ir al médico a un preso, que es Iván Simonovi. Bueno, algún día pagaron por eso. Esos son crímenes de lesa humanidad. Comenzamos esta ráfaga de chisme con este que sacamos de seminario la razón de la columna Carusel Política escrita por Luis Felipe Colina. Resulta, pasa, míralo ahí, muerto a risa. Pasa y acontece que en este reino del señor de los vasallos no tienen derecho, es decir, los venezolanos que han trabajado por muchos años en la empresa del Estado, porque no todos son corruptos y hechacarros, no tienen derecho, estos empleados públicos, a que no estén al día sus pasivos laborales. Es decir, que el Estado le debe a cada santo una vela, ¿verdad? Sin embargo, el dinero alcanza para alimentar a la plebe de alta realea, dicho en cristiano. Esto quiere decir que los dirigentes políticos del chavismo, tales como los dirigentes estudiantiles, miembros de la directiva del PSU, y los batallones Mata, Escuál y Don, cobran ingresos fijos por nóminas distintas de algunos despachos oficiales. Y no lo dice esta dicha, ¿no? Lo dice Luis Felipe Colina. El caso más emblemático que él nombra es el dirigente estudiantil Héctor Rodríguez, aquel que fue ministro del despacho de la presidencia, ¿verdad? El mismo cargo que ocupó Blanca Ibáñez. Ok, este señor, según Luis Felipe, conserva el mismo sueldo como si él fuera todavía secretario del presidente. Continúa con el mismo vehículo asignado, que por cierto lo vimos, una camioneta tototota. Esa misma que dijo la presidenta de la Asamblea Nacional que no podían tener los pobres. Bueno, tiene una tremenda chapa y un tremendo hierro, hermano, casi del tamaño de un arcabuz. Es el nombre de las pistolas usadas por los piratas, el arcabuz, por aquello de mantener la machura de tan insigne cargo. ¿Y quién paga estos excesos, pana mío? ¿Él en qué trabaja? Es lo que es un dirigente del PSU. ¿Por qué le pagamos nosotros el sueldo? ¿No lo vas a ver tú? Lo pagan con el precio del arroz, del azúcar, del café, etc. Todo producto de esta importada producción endógena que hace millonarios a los productores de otros países y arruina a los productores de Venezuela. Y sigo con este otro chisme, sacado del diario El Nuevo País de la columna, el informe Otálvora, como un alumnista, pero director asociado del Nuevo País, Edgar Otálvora. ¿Tú te acuerdas cuando Chávez tomó el poder, verdad? Que estaba flaquito. Por allá por el año 99, cuando dijo que iba a acabar con las colitas de los aviones de PDVSA y con Alfredo Peña, que por cierto se la está gozando allí en Miami. Vivía allí en Miami muerto de risa. Bueno, esa era la colita denunciada por Alfredo Peña en la columna que él tenía, los peñonazos de Peña, en donde le hacía campaña a Chávez, igual que en el programa de televisión, en el de radio. Y después se convirtió en el sirviente de Chávez, en el amanuense, en el secretario de Chávez, a quien Chávez pateaba y gritaba de lo lindo. Bueno, le tocó su pedacito de realidad a Alfredo Peña. Lo cierto es que debido a las denuncias de Alfredo Peña, Chávez dijo que iba a vender los aviones de PDVSA para usar el dinero de la venta de los aviones y construir la Universidad de los Pobres o las Casas para los Pobres. Bueno, efectivamente, acabó con los viajes que antes hacían los preparados empresarios. Empresarios no, directivos o empleados de PDVSA para asistir a importantes reuniones de negocios, inspecciones, cursos, etc. Y para ahora dárselo a los chulos que simpatizan con la revolución bonita. Ahora tienen muchos más aviones. ¿Tú no te acuerdas de uno que llamaban Ignacio Quintana, que andaba viajando con la familia en los aviones? Bueno, en el convite que hubo con la nueva toma de posesión del presidente Correa, además de las colas de mariachi, come gratis, o sea, de los escoltas, con los que siempre viaja el presidente, arribaron al Ecuador tres o cuatro aviones llenos de invitados de la Casajado. Otro avión extra lleno de invasores acompañaron al presidente Raúl Castro. Otro que no le gusta para nada la buena vida y ni qué hablar del que tiene asignado Evo Morales. Junto con tres helicópteros que han tumbado dos y uno se averió el otro día. Este señor Evo que no se mueve con la llama, no, sino que vuela tampoco con el cóndor, no, sino los aviones venezolanos y los helicópteros venezolanos. Y no llegaron más invitados porque otro avión estaba ocupado con el llanero solitario que está acumulando millas para canjearlo por un pasaje al espacio cuando los rusos saquen a los primeros turistas del espacio. Y esto no lo digo yo, no, esto lo dijo la propia oficina de prensa de la presidencia ecuatoriana. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¡Sí!